Bueno, Adrián, estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Ya se viene el 10 de agosto el Futbol o Yo. ¿Estás ansioso? ¿Cómo estás transitando estos días? Ah, siempre ansioso. Sí, cada vez que estrenas una película es un lugar común que te agarra nervios, te agarres, ¿por qué carajo le hice esta película? Ahora la habré hecho bien. Yo la vi varias veces, pero ¿qué pasará con la gente? Porque siempre pasa, uno la hace y después la gente la toma o no. Y eso es muy azaroso. ¿Vos creés que lo tenés? Y decís, la tengo, y decís, uy, y se te va como el agua entre los dedos. Pero estoy contento con esta película, sé la fortaleza que tiene. ¿Qué esperás particularmente de esta película? Porque, bueno, habla mucho del Futbol, es algo tan metido en toda la sociedad argentina, que seguramente va a haber muchos hombres, y algunas mujeres también muy identificadas, ¿no? Con lo que le pasa a Pedro. ¿Qué creés que va a pasar? Y se van a sentir muy identificadas. El universo masculino, porque lo conoces perfecto, no te digo a todos los hombres, pero de 10, 7 saben de lo que voy a hablar, de los problemas, de lo que es el fútbol, de salvamos un sábado, que no hay fecha y qué hacemos, sacame de acá, mato un café. Es algo muy... Y la mujer que conoce ese mundo, y que en un punto dice a este pibe, me lo aguanto más. Muchas mujeres van a decir seguramente, ese es mi novio, ese es mi amigo, ese es mi marido. Pero después la película pega un giro, y lo que habla es de las problemáticas de una pareja. ¿Actúa también tu hijo? ¿Tiene una participación en la película, Toto? Sí, sí, Tomás tiene una participación, y la verdad que está divino, bárbaro, haciendo sus primeras armas, y yo como padre, feliz, feliz de tenerlo, y que él haga su experiencia ya en unos roles de 18 años, que es la edad que tiene, y empieza de a poco a estar en el mundo del espectáculo. Le mandamos un saludo a Fabián Nadoman, nosotros en la mañana. Son grandes, están haciendo un programa muy bueno, lo veo bien, luchando el horario, ganando el horario. Y feliz, feliz porque sé que todo ese panel que trabajan ahí lo hacen con mucho cariño y con mucha sangre televisiva, en el buen sentido, él sabe a la que va.